Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Nos pueden informar de las condiciones y razones para contratar una empresa privada para la organización de la cabalgata de los Reyes Magos? Tiene la palabra la consejera de Cultura. Muchas gracias, presidenta. No se contrata una empresa privada para la organización de la cabalgata. Se organiza desde la Consejería de Cultura. Usted sabe que el Ayuntamiento lleva organizando la cabalgata de los Reyes hace unos cuarenta años, más o menos, y desde hace mucho tiempo es necesario contar con empresas para dotar el desfile de la vistosidad y la elegancia que demandan nuestros vecinos. La experiencia de la organización y la gestión de la cabalgata es uno de los actos más importantes y multitudinarios del año, y siempre es la misma fecha, el 5 de enero. Y con esa cantidad del presupuesto se contrata lo que sea necesario. Ese gasto se destina principalmente a contratar el atrezo, el alquiler de las carrozas, son tres de los Reyes Magos, el portal, motivos de fantasía, en total ocho más todo lo que conlleva. En ellas participan y colaboran cerca de 250 personas, entre asociaciones, figurantes voluntarios y, sobre todo, también personal del Ayuntamiento. Todos los años asumimos desde el Ayuntamiento la responsabilidad de organizarlo con profesionalidad, con diligencia y con belleza, y, sobre todo, con las medidas de seguridad adecuadas. Eso es muy importante. Por eso contamos, en este caso y en esta ocasión de la que nos estamos hablando, que es la de 2018, con 54 policías, con voluntarios de protección civil, con operarios de la brigada, con trabajadores del medioambiente, en fin, con un equipo de trabajadores también desde el área de cultura, que con muchos meses de antelación preparamos este evento para que niños y mayores disfruten de una tradición llena de ilusión. La verdad es que usted pregunta por las razones, que por qué se tiene que contratar. Pues yo creo que son obvias. Cada año la cabalgata discurre por las mismas calles y podría parecer que es la misma, pero no, es distinta. ¿Y eso a qué responde? Pues al factor sorpresa que este evento conlleva. Por eso, cada año, si se tiene que contratar, por distintos motivos, las temáticas de las cabalgatas, aunque se repitan las de los Reyes, hay que innovar y a la vez conservar la tradición y el sentido de la cabalgata. La verdad es que las expectativas de la Noche de Reyes son tantas que este equipo de Gobierno no puede fallar a nadie. Y aunque ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos, y lo digo con sorna porque este año nos ha llovido y nos ha caído una buena dosis de agua, al final, desde aquí, sí que se quiere reconocer, yo creo, que el trabajo y, sobre todo, la participación de forma voluntaria y altruista de todo el pueblo de Collado-Villalba. Y, sobre todo, dar las gracias a todos los ciudadanos que lo vieron desde la calle, bajo un paraguas o desde los balcones de su casa. Su turno de réplica. Yo, en este turno de réplica, solo tengo que decir que el pago que han autorizado la factura habla de organización de la cabalgata de Reyes, no habla de una factura para vistosidad y elegancia de la cabalgata. Es decir, cuando hagamos un pago o autoricemos una actividad o un servicio, convenía decirlo claramente, porque yo ahora sé que se paga por hacer vistoso la cabalgata. Creo que en los documentos que tenemos del ayuntamiento el concepto no ha quedado claro. Le aclaramos lo que haga falta, por supuesto. Siguiente pregunta. ¿Nos pueden informar del estado y situación del registro de animales peligrosos en el municipio y cuántas licencias de animales potencialmente peligrosos existen en los registros del ayuntamiento? Pues le informa la concejala de Sanidad, pero a partir de ahora, con los nuevos decretos, los tiene usted ya tasados, con fecha de día y hasta con el nombre del perro potencialmente peligroso. Tiene la palabra la concejala de Sanidad. Gracias, presidenta. Se tiene en base a la legislación vigente el registro de los animales potencialmente peligrosos que se traslada con las altas y bajas a la Comunidad de Madrid regularmente, como indica en el punto 1 del artículo 6 de la Ley 50 barra 1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos. La licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tiene una habilidad de cinco años, por lo que actualmente se encuentran en vigor las que se expidieron a partir de enero del 2013 y van caducando según transcurra el 2018. A fecha de hoy son 325 licencias las que se encuentran en vigor. Su turno de réplica. Bueno, yo en esta materia, que no es nada baladí, y viendo lo que está pasando últimamente en muchos municipios o ciudades, primero, 325 licencias, a mí me cuesta creerlo, porque uno de los requisitos que piden es un test psicológico del dueño, me gustaría verlo con mis propios ojos, pero es que en esta materia hay unas lagunas y unos, por parte del Ayuntamiento, una dejadez considerable. La ordenanza se refiere a leyes que están derogadas. O sea, tienen ustedes que revisar la ordenanza, porque la ordenanza, exactamente la ley de la Comunidad de Madrid del año 2016, y ustedes están hablando de una ley de la Comunidad de Madrid del año 2000. O sea, hay fallos. Hay importantes obligaciones que imponen los ayuntamientos, y una de ellas, artículo 8, la inspección y control de los animales potencialmente peligrosos. Por cierto, la lista es grandísima. Mucha gente no debe ni saber que su animal doméstico es potencialmente peligroso. Artículo 21 de la ley de la Comunidad de Madrid hay que fomentar la adopción del animal. Artículo 24, muy importante, los ayuntamientos deberán hacer campañas de divulgación y difusión de la normativa y de las obligaciones que tienen los dueños de animales potencialmente peligrosos. Yo veo muchísimos folletos ahí fuera, entre ellos los panfletos del Partido Popular, con sus logros que no han realizado, por cierto, pero yo veo información del Partido Popular ahí fuera y en otros edificios públicos, pero no veo ninguna información sobre esto que obliga a la ley, etcétera, etcétera. O sea, estamos claramente en fuera de juego en esta materia y Dios quiera que no tengamos algún día algún percance no querido con algunos de nuestros vecinos. ¿Quiere decir algo más? Por aclararle algo, hay resoluciones de la Concejalía de Sanidad y Consumo donde, en base a los requisitos que se le pide para dar la licencia, la técnico firma, que está todo en vigor. Además, campañas numerosas, campañas de concienciación, de adopción, pero numerosas, y como sí han dicho, me gustaría invitarles, nuevamente les invito a todas las campañas que hacemos a lo largo del año. Y sí que le digo que Policía y Guardia Civil están muy presentes en la calle para, bueno, pues controlar que estos animales, si no tienen la licencia, tengan que tener la correspondiente sanción, sobre todo prevención, por cualquier daño que puedan ocasionar a los vecinos. Pobrecilla. De todas formas, señor Enche, estudiese Villalba, de verdad, estudiéselo, estudiese aunque sea en la página web del ayuntamiento, y vaya usted al Departamento de Sanidad y le da usted una tecla que pone ordenanza y ahí va a ver usted una ordenanza de tenencia de animales domésticos. Perfecta. Y ahí le explican a usted todo, todo, todísimo. Estudiese Villalba y pasee por Villalba y conozca el término municipal, dónde empieza, dónde acaba, esas cosas. En los ratos que usted le dedica a Collado Villalba, paséese por Villalba, de verdad. Véngase a las campañas, véngase a los actos y verá cómo todas esas cosas se hacen, porque que usted desconozca las cosas no quiere decir que la gente las desconozca. Y, de hecho, todos los que se compran un perro ya les avisan, incluso en la tienda o en donde lo adoptan, que el perro es potencialmente peligroso o pudiera serlo. Y todos, inmediatamente todos, porque además se puede meter en un buen lío, si no lo tienen, van a la concejalía a pedir la licencia de animal potencialmente peligroso. En cualquier caso, tiene a su disposición el registro en el área de sanidad, que, por cierto, como sabe, o como no sabe, se lo cuento yo para que lo sepa, se trasladó físicamente, esto sí que es físicamente, a la brigada de obras, a la nave de la brigada de obras, donde tienen más espacio y pueden atender mejor a todos los ciudadanos. Empezamos con las preguntas del grupo Camiemos Villalba. Gracias y buenas noches ya, de nuevo. ¿Cuántas quejas sobre el ruido ha producido en la carpa de la Malvaloca recibió la policía municipal durante la celebración de Nochevieja y, posteriormente, el ayuntamiento por el mismo problema? ¿Qué medidas va a adoptar el equipo de gobierno para prevenir que se repitan las molestias causadas por el ruido? Tiene la palabra el concejal de Seguridad. Vamos a ver, telefónicamente recibimos una llamada a las 3.43 y luego, por escrito, un expone. Y luego, el tema de qué medida vamos a tomar, hay que tener en cuenta que se hacen actos puntuales. O sea, una fiesta en Nochevieja, si hay música, evidentemente, tiene que haber algo de ruido. O sea, no se puede evitar. Su turno de réplica. Bueno, pues, para empezar, nos parece una imprudencia que el equipo de gobierno haya autorizado la organización de una macrofiesta que concitó a cientos de personas sin contar con un dispositivo de seguridad suficiente. Supuso una presión injustificada sobre la policía local, cuyos servicios ya estaban tensionados tras la celebración de otro evento multitudinario, la tarde anterior, en una muestra más de desconsideración por parte del PP local hacia la conciliación familiar de los trabajadores del ayuntamiento. Además, nos parece que las instalaciones públicas tienen un uso mejor que el de permitir el cobro de 25 euros por persona o 35 en puerta para que la gente consuma alcohol mientras se ensordece al vecindario. Se supone que el acto no era lucrativo, pero todavía no nos han dado cuenta del dinero recaudado y del que se ha destinado efectivamente a fines benéficos. Y en lo que respecta específicamente al ruido, nosotras no tenemos acceso directo a los avisos a la policía local, pero sí tenemos constancia de varias quejas, bastantes más de las que usted ha mencionado, le puedo dar los números de registro, presentadas al ayuntamiento por el estruendo de la carpa los días 30 y 31 de diciembre.